hola a todos bienvenidos a roxan arte en este tutorial quiero enseñarles cómo hacer unas letras para decorar ya sea las pueden colgar en su casa o las pueden regalar fíjense aquí tengo dos lienzos pues para pintura son de tela con madera igual pueden utilizar unas cajas que sean del mismo tamaño también tengo hojas de libro y recortes de periódico pegamento regla tijeras un recipiente pinturas acrílicas pinceles lápiz y pueden utilizar marcador o estilógrafo también aquí tengo el recipiente con agua le voy a poner bastante resistol blanco y lo tengo que diluir muy bien con un pincel ahora vamos a cubrir muy bien nuestros lienzos con el pincel y vamos a empezar a ponerle las hojas del libro encima ya sea hojas de libro o revista también funciona muy bien pueden usar una regla o con la mano para que quede bien bien estiradita este le quitan esas arrugas que se hace de la humedad que quede bien bien cubierto todo los lados también es muy importante para que le dé más vista ahí use una medida especial para los lados para no hacer tanto bola el papel no necesitan muchas capas con una capa es suficiente y pues con los dedos le pueden quitar los grumos es muy efectivo ya que tenemos los dos lienzos los dejamos secando ahora yo hice unas letras bueno las diseñé este las pueden sacar de internet las pueden sacar de del word pueden sacarlas de fonts de google pueden imprimirlas en una hoja tamaño carta y las pueden recortar es muy fácil las pueden sacar de muchas partes ahorita está muy de moda ahora yo hice estas letras que entre me base en algunas y las y les agregue cosas las dibujé a una medida adecuada que quepa en mi lienzo ahora las van a recortar yo usé un papel cartoncillo pueden usar hojas blancas pero es más fácil que se doble la hoja blanca pero pues también es funciona y aquí en la letra hice un diseño con figuras a los lados pero no me gustó voy a utilizar solo la parte de adentro ahora ya que están secos los lienzos vamos a acomodar las letras y vamos a medir que quede lo más centrado posible si pueden medir si mide 5 centímetros de arriba igual de abajo y pues de los lados también y con un estilógrafo marqué toda la silueta de la letra y con un lápiz pues dibujé las figuras que tiene por dentro esto es por si me llego a equivocar o que me tiemble la mano pues ya lo corrijo más fácil y ya que me quede como me gusta pues ya con el estilógrafo le voy a pasar por encima igual repetimos el proceso medimos que sea la misma medida que el otro lienzo para que no se vean disparejos delineamos dibujamos esto háganlo tranquilos práctiquenlo en su casa el diseño de las letras lo pueden hacer varias veces hasta que les agrade ahora con pintura acrílica cubrí mis letras yo utilicé un amarillo medio con un poco de ocre y los mezclé y pues se los puse con pinceles eso sí compren pinceles de varios tamaños siempre es bueno tener pinceles delgados para los espacios más pequeños y no se vayan a salir de la raya a veces la pintura necesita dos capas por ejemplo aquí se ve claro el color amarillo yo le voy a dar una segunda pasada ya que esté seco y si es bien importante tener pinceles delgados para esos espacios muy pequeños son de gran ayuda aparte la pintura acrílica tiene un brillo muy bonito que me gusta entonces hace que se vea muy muy especial ahora con mi pincel delgado lo delineé ustedes pueden utilizar también un marcador sharpie o un estilógrafo no tiene que ser a fuerzas con el pincel si les da miedo que tiemble la mano o algo así háganlo con marcador ahora también ahora utilicé un azul turquesa para la R este color es un poquito más cubridor que el amarillo y pues igual vamos a ponerle negro en las partes que tiene como profundidad es para que resalte más la letra ustedes pueden elegir los colores que quieran puede ser si es para una amiga puede ser su color favorito si quieren regalárselo al novio o no sé a la novia a quien quieran o simplemente pues quieres decorar tu casa pues los colores que más le vengan a tu decoración y bien importante el delineado ahí yo les sugiero que si quieren aprender a delinear con pincel delgado simplemente practiquen mucho es todo lo que les puedo decir ahora este diseño lo preparé previamente en una hoja no lo estoy inventando siempre lo hago antes yo les recomiendo que hagan sus proyectos antes de ver cómo van a ser a la hora de pintarlos ya directamente sobre el lienzo aquí ya lo había planeado entonces ya con una regla también bien importante para que quede derecho le ponemos estas líneas horizontales que hace que se vea más sofisticado y con una regla van a ser un marco alrededor de su letra que no se va a unir de las esquinas y van a ser unas pequeñas curvitas muy lindas esas lo saqué de Pinterest vi en un diseño así que tenía como unas esquinitas redonditas muy bellas entonces pues creo que le va bien a este diseño pueden mezclar ideas pueden buscar en internet y van a ver que va a salir algo muy padre y ahí quedaron ya están secos y listos para colgar ojalá les haya gustado y pues no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video bye bye Gracias por ver el video.